Y para él, con él, ella brilla, soñaba y salió Lalalalalala, pésate todos los malos pa' allá Lalalalalala, pésate todos los malos pa' allá Lalalalalala, pésate todos los malos pa' allá Lalalalalala, que vive la vida, que salga todos los malos pa' allá Que se elegirá, a traigas todos los malos pa' acá Vive la vida, que salga con los malos ya Que se le quiera, a traer a otro lado bueno por acá Hoy voy a vivir mi vida, cada vez que se quedó Porque a mi lado me obliga, allá es lo que no quiero Se le pongo a mi casa, que hasta su bebo de la jornada Y el camino con casa de nadie, para que la noche se quede Lo malo de mi vida te fue Lo malo de mi vida te fue Y si me haces para que la vida, que salga con los malos ya Que se le quiera, a traer a otro lado bueno por acá Y si me haces para que la vida, que salga con los malos ya Que se le quiera, a traer a otro lado bueno por acá